Se levanta Nueva York, se levanta Nueva York Se levanta Nueva York, se levanta Nueva York Del polvo ardiente con mucho valor, se va levantando todo Nueva York Con los pueblos dobles esto siempre pasa Cuando se le ofende en su propia casa Por eso hoy se levanta Nueva York Los lápidos viven en su gran clamor Que el amor abrazca todo Nueva York Que en la inmensa orbe siempre haya valor Y una luz brillante como solo sol Nueva York es una de la humanidad Y albergue gigante de la libertad Como el ave feliz, ave superior Se va levantando todo Nueva York Se levanta Nueva York Se levanta Nueva York No hay pueblo en el mundo como Nueva York Que tenga en su sangre este gran sabor Y por eso este merengue del pueblo dominicano Viene a darle a Nueva York un respaldo como hermano Sigue tú bailando salsa, no queremos que haya gritos Que se sienta la alegría del pueblo de Puerto Rico Centro y suramericanos que viven en Nueva York Entregando su destino por la causa de su honor Y por eso el presidente le ordenó al gobernador Que sin pérdida de tiempo ¡Levanten a Nueva York! Se levanta Nueva York ¡Levanten a Nueva York! ¡Wilfrido! Todos sus artistas cantan conmigo Todos sus artistas cantan conmigo Y oigan que me dijo, me dijo el prodigio Me dijo el prodigio, oigan que me dijo Mi hermano Wilfrido Mi hermano Wilfrido, démosle calor Mi hermano Wilfrido, démosle calor A un pueblo tan bueno como Nueva York El que lo ha ofendido, no se sabe quién A nosotros dos, ofendió también Se levanta Nueva York Se levanta Nueva York A esta gran nación de tantos hermanos A esta gran nación de tantos hermanos Llega la oración de tantos hermanos Llega la oración de tantos hermanos Tócame Wilfrido Tócame Wilfrido Para la gente mía Tócame Wilfrido Para la gente mía Con la garantía Que tiene esta tierra Justa en la paz Y firme en la guerra Justa en la paz Y firme en la guerra Fiesta en la paz Fiesta en la gran manzana Que con todos unidos Se levanta Nueva York Se levanta Nueva York ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!